Edgar Zaccari Los reyes de la cumbia son idea Siempre es lo mismo con Karina Cuando llego de trabajar Llego y me meto a la cocina Y puro huevo hay de otra garra Quiero cambiarme la camisa Dice que apenas va a lavar Cuando éramos novios eras limpia Limpia, muy limpia de verdad ¿Quién iba a pensar que eras cochina? Y que te da hueva cocina Chula, 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 la harina Chula, 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 me voy Chula, 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 la harina Chula, 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 me voy Chula, 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 la harina Chula, 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 me voy Chula, 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 la harina Chula, 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 me voy Exclusivo César Juárez Fantasma Siempre es lo mismo con Karina Siempre Cuando llego de trabajar Siempre Le dijo que cambie a la niña Siempre Dice que se va a ensuciar Siempre Ándale calienta la mamila Siempre Ya para esa niña de llorar Siempre Cuando éramos novios eras limpia Siempre Limpia, muy limpia de verdad Siempre Karina Karina Chula, 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 me voy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.